Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Droid Soldier. Hoy vamos a ver el juego Sordigo. Es un juego, un poquito como definirlo, es una mezcla entre rol y plataformas. No tiene unos gráficos que sean, vamos que digamos, de última generación, pero lo que sí que está claro es que es bastante divertido. Luego pues tenemos, tiene ese toque de rol, podemos conseguir una serie de objetos. Tenemos aquí nuestro pequeño inventario, aumentando a medida que avancemos. Tenemos tienda donde podemos comprar objetos. Y básicamente, bueno, el juego empieza, ya veréis la historia, pero que tenemos una pesadilla donde o nos vemos a nosotros mismos o vemos a alguien luchando contra un dragón. Y pues eso, lo vemos raro y vamos a investigar. En realidad no tiene mayor historia. Y así empieza. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un juego bastante denso. Yo he jugado poco, pero por lo que puedo comprobar está bastante bien. Podemos, como veis, subir de niveles. Es un juego bastante adictivo para Android. Y aparte, no que vaya a funcionar en todos los dispositivos, pero lo que sí que es cierto es que al ser ligerico, pues va a ir la gran mayoría. Ahí va subiendo nivel, lo vamos consiguiendo de experiencia. Es un plataforma rol extraño. Que no está nada mal. Pasar el rato, está bien. Y de momento, pues eso, nos enfrentamos a los enemigos pequeñitos. Y a medida que lo vamos avanzando, pues vamos subiendo niveles como ya sabemos y como estamos ya acostumbrados. Esto parece fácil, pero a medida que vamos pasando, se va complicando un poco la cosa. Hasta ya encontrarnos enemigos de mayor poder, que nos darán más experiencia, aunque también necesitaremos más para subir. Y el rol es de simple. A ver. Lo único del juego, no he probado a cambiar el idioma tampoco. Pero, a ver. Pero está en perfecto inglés. Voy a pasar esto rápido, porque es un poco. Y solo para enseñaros un poco esto y ya está. A ver, aquí. A ver, hemos conseguido este poder, que nos va a ayudar. Vamos a subir por aquí. A ver. No sé qué significa esto. Se está hundiendo todo. Vamos a escapar. A ver si me da tiempo. Ah, vale. Ahí tenemos un enemigo de estos Wives. Veis que está bastante bien y, oye. Tiene una historia, aunque no sea una maravilla, pero no falta nada más. A ver. Destruido. Ah, ¿no? A ver. Ah, va. La otra. Muy bien. Espero no haber muerto. A ver, a ver. No, supongo que no. Supongo que eso, pero, formaba parte de la historia. Bueno, levantamos. Levantamos. No, es rollo, 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 rollo. No es rollo, pero esto ya lo vi vosotros, porque tampoco es plazas de extender el vídeo. Simplemente, que veis que es un rol bastante bien, bastante interesante. Bueno, vámonos de fuera. Ya con nuestro nuevo poder. Y ya de día. Ya está todo abierto. Ya podemos entrar a los sitios. Antes, bueno, ahora de noche. Veis, aquí podemos ya comprar objetos y tal. Claro, como el típico error. Vamos a ver si podemos avanzar un poco. Si nos metemos en algún sitio. Para los poderes. Y los caracoles, eso no puedo mantener nada. Vale. Vamos a intentar meternos por aquí, a ver si nos deja. En el mapa creo que aparece como bloqueado, pero a lo mejor. Es fuerte. No puedo pasar. Y por ahí yo creo que ya hay vasijas. A ver si puedo romperla. Ahí está. Haciendo vasijas. Bien. Pues así va el juego. Ya es un poco exprimirnos, calentarnos la cabeza. Vamos a intentar ir por arriba. A ver si avanzamos un poco. Pero ya vais viendo que va teniendo una historia bastante progresiva. Y que no está nada mal. Yo la verdad es que os lo recomiendo. Yo he jugado poco, pero lo poco que he jugado me ha gustado. Ya estoy viviéndolo. Hay más vasijas aquí. A ver si hay vasijas. Ahí estamos. Típico de si hay vasijas. Es eso. Vamos a ir cogiendo más poderes. Como podemos ver arriba. Más poderes que podemos ir encontrando. Y de momento aquí nos pasamos. Supongo que tenemos que volver otra vez. O sea donde nos lo destruyó la última vez. A ver. A ver por aquí. A ver si llegamos. De forma rápida. Más arañitas. Vamos a destruir una araña de estas con el poder. A ver. Vamos a pasar por aquí antes. A ver si nos aparece alguna araña. Por el camino. Y la podemos destruir. Aquí está. A minorización. De un toque. Nos la cargamos. A ver. Tengo la por aquí. A ver. Tengo la por aquí. Vale. Vamos a ver. A llegar por lo menos. Donde estábamos antes. A ver qué ocurre en ese sitio. Tengo la por aquí. Gracias a mi canal. Youtube.com.arandruisalvazos. Donde veremos. Sobre todo. Intento cada semana subir un juego nuevo. Si no un par. Bueno. Para que. Para ir actualizando un poco el canal. Pues un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Tengo que ver. Gracias.